Es que eres tú, mi amiga de corazón hermoso, quien a mi cielo lo pinta de color azul. Quiero mandar un saludo para Diana Barajas Herrera, mi amiga de corazón hermoso, de parte de su amigo que la quiere mucho, Heriberto Venegas Pérez, el navegante viajero, y sus amigos de El Programa, Tu Ritmo, Tu Música, Más Control y Julia Alarcón.